...con más chicos, y estamos aquí con Ingrid y el burro, una clausa. Toda la gente de verdad que tienen fans y todo, que bárbaro. Que vean, que vean, que vean, que vean, oigan, oigan chicos, ¿están listos y preparados para las cajas misteriosas? ¡No! ¿Burro, estás preparado? Es que, ¿qué debes de tener ahí adentro? Mira, yo les voy a dar una probadita, una probadita de lo que vamos a tener, pero antes les voy a presentar a otro invitado especial, que es el pato. ¡No, no, no, no! Tenemos unas cosas aquí asquerosas, que la verdad, ni yo sé que sea, el día de hoy aquí en las cajas misteriosas. Cierren los ojos chicos, por favor, porque a toda la gente que está en casita, le voy a dar una probadita de lo que más adelante vamos a tener en las cajas misteriosas. Vean nada más lo que tenemos aquí, una probadita, que la verdad no sé que sea, la verdad no sé, pero más adelante voy a preguntar qué es lo que es, y nos van a decir y nos van a explicar. Por allá, chicos, ¿qué están haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaros! Bueno, mientras ellos... ¿Quiere que le des beso al animal? Beso al animal. También, qué bárbaro. Bueno, vamos a ir a un corte y próxima, regresamos con las cajas misteriosas. ¡Adelante! Continuamos con más, chicos, y les veo las caras, así como que, ¡ay, qué miedo, no quiero! ¿Qué tienes, Pato? Este, sí, ando medio asustado porque realmente yo no se me da. No sé, ¿te da esto burro? ¿Algunas palabras? No, pues ya no. No le das miedo, no te da miedo nada. ¿Ingrid? ¿Qué pasa? Ya me quiere ir a mi casa. ¿Ya te quieres ir a tu casa? Pues no, chicos, vamos a empezar con estas cajas misteriosas, porque el día de hoy tenemos algo, de verdad, que yo me sorprendí mucho con la producción, les dije que si lo hacíamos o no, porque, bueno, aquí tenemos al doctor, no se preocupen si pasa algo. ¡No nos ayudes, Juli, por favor! No pasa nada. Los animales son indefensos, la verdad, pero para eso necesito a mi queridísimo Tomeiro para que le tape los ojos. ¿Quién es el valiente que quiere participar primero? El parro. El burro, le veo cara al valiente. El pato, el pato, yo el último, yo el último, yo el último. El pato, vamos con el pato primero, chicos. Primero el pato y luego yo, venga, pato. El pato, vamos a taparle los ojos al pato y vamos con esta caja, vamos a ver qué es lo que... No alcanza, no alcanza, necesito más. ¡Tráganmele tres metros! Vamos a taparlo y a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Se movió de lugar! ¡Qué barbaridad! ¡Oigan, chicos, de verdad que no hace nada esto! ¡De verdad que no hace nada esto! ¡Pato, ¿estás listo? Vamos a meter la mano, a ver... ¡Pato! ¡La verdad que no se dicen maldiciones, pato! ¡Vamos a taparle! ¡Aquí! ¡Pato, mete la mano, por favor! ¡No seas gallina! ¡No pasó nada! ¡Lo único que puede pasar es que te mueres! ¿Qué es eso? No, no, no lo sentí. ¿Otra vez? ¡Una, dos! ¡Qué, tranquilo, pato, no pasa nada! ¡Ay, Dios! ¿Qué siente? Se sintió duro, este, como un caparazón. ¿Un caparazón? ¿Tú crees? Vamos a tocarlo de nuevo porque no, no es un caparazón, no tiene caparazón. Es algo muy feo, la verdad que el doctor que está ya nos dice que ya no lo hagamos porque, pues, es muy peligroso, pero tenemos que hacerlo. El show debe de continuar, vamos a tocarlo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? No, pues, digo que una tortuga. ¿Una tortuga? Vamos a ver qué es lo que estabas tocando, mi queridísimo pato. ¡Es una ranita! ¡Un sapo horrible! ¡No es una tortuga, no tiene caparazón! ¡Es el sapo de Freddy Krueger! Ahora sí, vamos a tocarlo. ¡No, no, no, no! ¡No es peligrosa, no hace nada! ¡A lo mejor está un poquito feita! Oigan, a lo mejor se transforma en princesa. ¡Dale un besito! ¡No pasa nada, de veras! Bueno, vamos ahora con el siguiente participante. ¿Quién quiere pasar? ¡Burro! ¡Burro! Te veo cara de que quieres participar, Burro. Primero Ingrid, primero Ingrid. ¿Ingrid, estás segura? ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos a empezar contigo, flaca. Vamos a ver qué es lo que le va a tocar a Ingrid en esta ocasión. Nos vamos de este lado, porque en esta caja tenemos nada más y nada menos que... ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. ¡Ahí está! Está escondido. Es algo chiquito, pero de verdad que puede morderte y picar. ¿Vamos a meter la mano? ¡No! ¿Vamos a meter la mano? ¡Ay, ay, 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 ay! Hace ruido muy feo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Ingrid, vamos a meter la mano. ¡No, no! Vamos a meter la mano. No hace nada, no pasa nada. ¿Es que me gruñó? ¡No, soy yo! ¡Fue el burro! Mira, burro, hazle, burro. Así fue lo que pasó. Vamos a meter la mano. No hace nada. ¿Verdad que no hace nada? Vamos a meter la mano Y agradecer ¿Qué es eso, Ingrid? No sé Otra vez vamos a tocarlo entonces Te lo juro, Lisa Te lo juro Fue el burro, no pasa nada, de veras Vamos a meter la mano Sammy, ¿qué es esto, Sammy? Vamos a ver ¿Ya se te ocurrió algo? Es un... A ver, ahí va otra vez Otra vez, vamos, última vez Mucho cuidado porque ya se metió A ver, vamos a pedirle A nuestra señorita Que pase, por favor La doctora que nos va a explicar más o menos Ay Dios, ay Dios Está enojado, doctora ¿Qué vamos a hacer nosotros? Está enojado Vamos a meter la mano Y vamos a sacarlo Por favor, un aplauso para la doctora Berenice, que el día de hoy Nos trae estos animalitos Ingrid, tranquila Vamos a sacarlo No, en el cuello Ay, ay, ay En el cuello no, en el cuello no Vamos a sacarlo Pero está haciéndole guagua, guagua ¡No! ¿Por qué Ingrid? No pasa nada No hace nada Ya se levanta, no pasa nada No pasa nada, Ingrid Vamos a tocarlo, por favor Mira No pasa nada No pasa nada Es un hápster No es un hápster Vamos a quitarle la venda de los ojos Y doctora Berenice En la siguiente caja A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Venga! ¿Qué es eso? Oigan, de verdad que se la bañaron el día de hoy Vamos a ver si adivina nuestro queridísimo burro ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Tiene esta reja para que no se salga en animal? ¡Ay, esto tiene reja, eh! ¿Qué pasó, burro? ¿Qué gachos esto tiene reja? Sí, porque se puede salir y todo Vamos a meter la mano, por favor, por aquí Oigan, esto sí pica, de verdad Sí, sí Ay, Dios mío, no O sea, no sé qué puede hacer Güélelo, güélelo, por favor Con el simple olor vas a saber que Cuidado porque no lo muevas tanto Porque de verdad que sí te va a morir Sí te puede picar ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, espérate, espérate, burro, espérate Espérate, espérate Mete la mano, mete la mano ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, burro! ¡No! ¡Burro! 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 ¡No! ¡Burro! ¡Burro! ¡No! ¡Burro! ¡Burro! ¡Déjalo ahí, burro! ¡Eso no se vale, burro! ¡Qué mal! Oigan, nunca había pasado esto en las cajas misteriosas Perdón, lo que pasa es que sí se siente medio extraño Pero sentí el caparroncito Y dije, de aquí se agarra Yo pensé que era otro animal Hasta que ya me levanté la venda Y vi que era, no, un pedazo, una langosta Una langosta Exactamente, burro, qué valiente ¡Me sorprendes! ¡Un aplauso para el burro! Oigan, chicos, yo quiero agradecer a la doctora Berenice A Royal Pet, que es 83353526 Que tenemos todos estos animalitos Muchas gracias, chicos, por venir Un aplauso para ellos Y esto fueron las cajas misteriosas Continuamos con más ¡Qué valiente burro! ¡Te la dañas muy bien!